8 a 5 en la pizarra a favor del equipo de los famosos 3 puntos de diferencia para el equipo rojo. A continuación, por los famosos Nicole Renier y por los contendientes, Raquel Becker. Concentrados, listas, 3, 2, 1. Vamos a ver cómo le va a Nicole Renier y a Raquel Becker. Nadie ha fallado el día de hoy en esa viga, en el inicio de esa viga con obstáculos. 8 a 5 en la pizarra a favor del equipo de los famosos, pero hoy, en este domingo de sorpresas, vamos a 12 puntos y el equipo que gane irá a otro circuito y habrá batalla individual. Mujeres contra mujeres y hombres contra hombres para definir quién se lleva el carro cero millas. Hoy no hay eliminación, hoy no se despide nadie. Vamos y otra, que va muy bien, vamos. Es un juego para el carro cero millas. Se va sacando ventaja Raquel Becker y vaya que lo necesita el equipo de los contendientes en este momento, que puede ser crucial. Cae el agua de la plataforma. Ala la palanca Raquel Becker, por momentos se lo olvidaba y se lo recordó el vaquero. Ala la palanca Nicole Renier. Ya llega Nicole Renier y también Raquel Becker, que ya comienza a armar el rompecabezas. Vamos a ver cómo les va, vamos a ver qué ritmo traen para el rompecabezas. Siempre complicado colocar las piezas y después del ritmo que traen en la alberca olímpica. En el equipo de los contendientes solamente da indicaciones a la saltera de Nino Boa. El que ha dado más indicaciones en el equipo de los famosos es el tanque Frank Beltré. Una voz. Puede ser más sencillo para los atletas y no escuchar varias a la vez porque pueden confundirse. Ya coloca a Nicole Renier, ya coloca a Raquel Becker. Lanza a Nicole, lanza a Raquel, fallan las dos. ¡Vuelven a fallar! Fallan nuevamente, fallaron los tres primeros tiros. Raquel va a buscar los esféricos al igual que Nicole. Regresan, lanzan las dos. Fallan. Vuelven a fallar. Se van a buscar las pelotas, no han logrado encestar ninguna. Lanza Raquel, falla. Lanza a Nicole, una para Nicole. Lanza a Nicole. Ahora lo puede liquidar con el esférico que tiene más cerca y va a regresar a la zona de la puntería. Se tiene que apurar Raquel. Lanza a Nicole, falla. Lanza a Raquel. Se ha dado el tiro a Raquel. Asegúrala. En esta batalla. Lanza a Nicole, falla. Viene Raquel, lanza. Una dentro para Raquel, lo puede liquidar. Lanza a Raquel, falla. Regresa Nicole. Ahora tiene todo en sus manos. Lanza a la colombiana, falla. Viene Raquel, viene. Pero más rápida fue Nicole Ranier, que pone la pizarra 9 a 5 y su tiempo, 3 minutos.